Hola, ¿qué tal? Soy Marcela y bienvenidos a este video. Tiempo después de haber cumplido un año fuera de mi país, Colombia, hay ciertas cosas que extraño muchísimo con locura y con pasión. No me gusta hacer comparaciones de un lugar con otro porque cada lugar tiene lo suyo. Siento que todas estas diferencias es lo que hace un lugar único. No se trata de decir si es mejor o peor, simplemente es diferente. En este momento estoy viviendo en Los Ángeles, California, y les voy a contar cosas que yo extraño que me hacen muchísima falta. Todo esto depende de cada persona y de sus gustos. Hay gente que podrá extrañar la música, la furrusca, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no, con estas cosas yo me siento muy a gusto. Así que lo que yo les voy a contar es algo basado en mis gustos y en mi experiencia viviendo acá. Primero, el estilo de vida. A esto me refiero con un estilo de vida más relajado. Cabe aclarar que yo soy de una ciudad pequeña de Colombia. La mayoría de gente, o al menos la que yo conozco, se toma su tiempo para desayunar, almorzar o cenar. Además que estos espacios son excelentes para socializar con la familia, con los amigos o con quien sea, pero se tiene ese pequeño lapso de tiempo al mediodía para tomar una siesta o simplemente oxigenar la cabeza. Acá en Estados Unidos todo es trabajo, trabajo, plata, plata. Las jornadas de trabajo parecen eternas y uno siente que tomarse el tiempo para cocinar su propia comida es un desperdicio de este. Todo es para allá, todo es de afán. Para muchas personas el desayuno es parar en un Starbucks, comprar un café e írselo tomando en el carro rumbo a su trabajo. Lo mismo sucede con el almuerzo. Hay muchísimos lugares donde ustedes pueden comprar comidas sin ni siquiera bajarse del carro. Pero en la cena sí se puede socializar un poquito más, hay como más tiempo para estar con otra gente y hablar un poco, no sé, de la vida. Generalmente hablando, los que terminan de trabajar en la noche, porque por eso hay gente que trabaja en la noche y pues es totalmente diferente. Segundo punto, la comida. Sinceramente es algo que yo extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Supongo que fue porque hace días también vi unas publicaciones en Facebook donde publicaban comidas huileses súper suculentes y yo, ¡ah, cuánto te extraño, mi amor! Bueno, definitivamente que uno no aprecia las cosas cuando las tiene ahí a la mano. Y ahora que no las tengo, solamente por el hecho de pensar en esto se me hace agua la boca. Las cosas que yo extraño. Extraño el agua panela porque es algo que yo solía tomar todos los días en el desayuno y pues ahora no. Extraño los pandeyucas, las almohabanas, los aguacates mantequilla. No sé, pero acá yo no los he visto, solamente veo esos aguacates que son negros por fuera, que son pequeños. Son ricos, pero es como de que, ¡ah, el aguacate mantequilla! El pan de bono, las arepas, el quesillo fresco así envuelto en hojas de palma. Hay ciertas cosas que se pueden conseguir y son de más fácil acceso si están en ciudades grandes como la ciudad de Nueva York, como en Miami, o también los pueden comprar en Amazon y les llega a la puerta de su casa, pero ciertas cosas, no todas, como el quesillo. Extraño mucho la comida casera, recién hecha, las lentejas, los fríjoles de mi abuelita. Acá el ritmo de vida marcha tan rápido que no hay tiempo para eso. Se compran las cosas ya prácticamente hechas, frías, empacadas, se ponen en un container para mañana, para su almuerzo y ya. Obviamente estoy hablando de la comida que uno suele tener todos los días. Si uno va a un restaurante, pues se supone que la comida está recién hecha, es más rica y pues obviamente es muchísimo más cara. Las frutas, las verduras son mucho más baratas en mi país. Además, acá pues hay mucha variedad, pero hay ciertas frutas que yo no he visto, como la guanábana, la chulupa, el anón, maracuyá, ¿qué más no he visto? El lulo, la granadilla y cosas así súper suculentas. Tercero, la solidaridad de la gente. Esto es algo que me parece muy bacano de Colombia, que realmente no siento que se encuentra súper fácil en otro país, en otro lugar. Por ejemplo, si uno va al centro a comprar algo, no lo encuentra, uno le puede preguntar a una persona, esta persona le ayuda, le da las indicaciones y si no sabe, hasta le pregunta a otro. Si uno se cae por la calle o tiene un accidente, además de que aparece muchísima gente a chismosear, ¿qué fue lo que pasó? También hay gente que le viene a ayudar. Yo en mi vida he corrido con mucha suerte y las veces que me he accidentado siempre aparecen personas dispuestas a ayudar, que no, que tranquila, que le vamos a colaborar. Y esto es algo que uno aprecia muchísimo porque es un momento en el que uno realmente necesita el apoyo de otras personas, entonces esto me parece muy genial de mi país. Eso es algo que no he visto muy a menudo acá en Estados Unidos. Si alguien se cae, pues todos miramos cómo se cae y cómo se levanta. No digo que sean malas personas, sino que siento que por el mismo estilo de vida, de estar cada quien como en su cuento, como de afán, como de quien no presta mucha atención a lo que pasa a su alrededor. Hay otra cosa que es parte de esto, tiene que ver con la familia y yo extraño muchísimo, es cuando uno se enferma. Este es un momento crucial en el que uno realmente necesita compañía y apoyo de otra persona. En mi casa en Colombia es, ¿qué le pasó, mijita? Venga, le cocina este agua de canela y herbabuena, jengibre. Mire que esta agua es bendita, yo no sé para qué, qué otras matas, pero le va a funcionar, algo le va a hacer. La idea es que se sienta mejor. Acá uno se enferma y las otras personas es como que pues, esperemos a ver qué le pasa. Si se pone muy mal, pues démosle una pasta. Si ya vas a tirar la pata, pues démosla por urgencias. Y no lo digo solo por mí, he hablado con otras personas que son de acá y es que así es que se maneja esto. Hablando de familia, paso al cuarto punto, el calor familiar. El vínculo con la familia que yo he sentido acá no es tan estrecho como el que se suele ver en una familia colombiana. Yo soy muy apegada a mi mamá, a mi abuelita y necesito hablar con ellas todos los días. Si esto no pasa, me entra la tristeza, se acaba el mundo o algo pasa. Yo sé que es algo exagerado en mi caso, pero es que he conocido gente acá que pasan semanas, meses, que no habla con los papás, que no los ven y es como de que todo normal. Yo digo que cómo puede pasar esto, nos dieron la vida, nos vieron crecer y estar así de distanciados. Yo no sé, yo no podría, yo necesito cariño, yo necesito amor. Lo mismo sucede cuando se reúne la familia, los amigos, todo es muy casual. Generalmente si yo hay alguien que no he visto desde hace muchísimo tiempo y estimo muchísimo, yo lo abrazo así con euforia, no sé, cómo ha estado, tiempo sin verlo, no sé, así todo chévere. Pero acá es todo muy casual, es como de que, ¿cómo está? ¿Quiere comer algo? Sí. Para mí que le falta emoción, pasión, amor por la vida. ¿Y eso en qué me afecta a mí? Pues de que yo soy au pair, que he vivido con familias y con dos de ellas no he sentido ese calor familiar. Que hace que al final uno no se sienta parte de la familia y pues por tanto uno no se siente tan cómodo. Yo soy muy expresiva y cuando voy a abrazar a alguien, a veces siento que esa persona es como de que, ¿qué hago? No se siente cómoda, uno lo siente, por tanto uno tampoco se siente cómodo, es como de que la embarré. Quinto punto, la diversidad cultural. A pesar de que Estados Unidos está lleno de migrantes, hay algo que me parece súper hermoso de Colombia. Tenemos los rolos, los paisas, los costeños, los sopitas, los del llano, los del Amazonas, todos con diferentes tradiciones. Cada región, la andina, la insular, entre otras, tiene sus propias comidas, bailes típicos, trajes, eso lo hace increíble. Siento que acá en los Estados Unidos, entre los estados hay más similitudes que diferencias. Obviamente cada estado tiene lo suyo, pero no es como tan marcado como en Colombia y que se tiene como en algo más pequeño. Acá es todo como más lejano. Ay no, no sé cómo decirlo. Eso ha sido todo por este video, si a ustedes les gustó por favor suscríbanse a este canal, denle like al video. Me gustaría mucho que comentaran las cosas que extrañan de sus países, si están fuera de estos, y también que compartieran este video. Me harían muy feliz si me siguen en mis redes sociales, Instagram y Facebook, aparezco como Marcela Lin. Bye. ¿Qué tal es algo basado en mis gustos y en mi experiencia viviendo acá? ¿Cómo cabezona? Obviamente estoy hablando... Se me durmió el pie. Se me cayó la pañoleta. El vínculo... El vínculo... Se me regala... estoy hablando de la comida que porque no se queda quieta